Bueno gente, así empieza el video de los esclavos de los jetones La primera esclavitud que participa a mi rey, mira que nos trae aquí sentadito ¿Qué rayos? ¿Mi niño o mi niña? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Mi niño o mi niña? ¿Están empezando? Dime la verdad Aquí viene el arco que todo, lo traigo manejando al viejo Pasa los topes despacito, loco, por favor Así me buscan ¿Aquí viene? Es su compañero, ¿y aquí mi compa? ¿Brayitán? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Y eres de los jetones? Ya soy de los jetones Ah, pues ya te chingaron Te vamos a remangar Te puso de pechito Entonces tengo cuatro víctimas el día de hoy Van a ser mis esclavos Y así empezamos este video ¿A dónde nos dirigimos Marco? Nos dirigimos con una persona muy importante en nuestro día Un padrino Un padrino de Culiacán Un iniciador Este vato inicia a todo mundo Y sale Sale, sale, sale Bueno gente A Marco le tocó decidir para dónde vamos Así que por eso él viene manejando Le doy esa libertad porque él ya estaba grabando su vlog desde antes Y bueno pues Vamos a esa ubicación Nos vemos más adelante ¿Te vas a chupar de chichino? Sí, seguramente Arre, ¿era mi esclavo Bernie? Pero no, le esperabas, ¿no? Son esclavos de ustedes Yo pienso que aún yo los esclavos de antes Sí, sí hacían esas cosas Son todo por el patrón ¿Qué explico? Es por mi bienestar Mi deseo Ando irritado de ahí, güey, no puedo Ando irritado No mentira, güey A mí me gusta pa' bien ¿Pa' bien? Que es pa' bien, que es pa' bien Una relación seria Soy un hombre casado, güey, sabía Sí, ahí falló Eso sí, no sé, pues Es mi esclavo, no mi esclavo ¿Qué? No, pero sí Con razón sube video diario, güey Gaba su chingo Oye, no sé, tú luchas, tú luchas, Starling, Starling a mucho cagas Ey, pichiclavo, voy a dejar de grabar No, no quiero dejar de grabar Mancha, 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 ya, en serio Ah, no, ya sí, en serio Ya, en serio, en serio ¿Sí puede? Es que tú eres tu patrono, ahorita es tu patrono, Daniel Es que no puedes, te lo tienes que tomar Es que tú que no puedes, papi Esto va a atacarse Mira, lo va a atacarse No importa No, me gusta, yo confío en ti Tú eres mi mejor clavo Sin respirar, sin respirar Un gasto, man No te pases, güey Pura agua mineral de manantial Está yembrado el brailladillo para la bebida Garganta pro Procunda ¿Cómo la ves? Cumplió, 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 cumplió Sin palabras Me dio un vergal de gas, güey Si no las hubiera sacado, vomito para arriba Hago la fuente Sale Marco, Marco, un cafecito, nada Un cafecito De esclavitud, pues Un cafecito patrón Un cafecito de esclavitud, nada Un cafecito, no, un cafecito Porque te va la gente ¿Quieres un cafecito? Si, 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 esclavo Panto, no te iba a decir, nada Yo me pongo de pechito por el jefe Yo soy de esos ¿Cafecito no gusta? Si, si, si ¿Y al jefe? Sí, si, si ¿Cafecito, Brandon? ¿Cafecito? ¿Cafecito? Vámonos, chavos Vámonos, chavos Vámonos, chavos Víjatelo tú Tú págalo Vaya, eso me agradó más Me agradó más Esclavito, esclavito Me agradó, me agradó Oye, ellos que dicen para los esclavos No tienen dinero, pues ¿Eh? ¿Verdad que no? No pagan nada para los esclavos Pues, tu tarea va a ser conseguir dinero Y pagar los cafe ¿Conseguir dinero? Sí, moh Ah, pues, sí, va ¿Ah? Y no iré al avión, al avión, al avión, al avión Y no borrar la consiguiadera de feria O sea, no moh ¿Qué, qué, 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 qué? ¿La qué? La consiguiad Conseguir dinero me lo voy a borrar, pues Ok No voy a ir al... Porque ahí lo traes, pues Sí, gracias, yo sé, ahí traigo Dale como quieras tú para el café, viejo ¿Sabes? Claro Venden un parecido bien bueno aquí ¿Venden un qué? Un panecillo bien bueno aquí ¿Panecillo? Ah, pues, quiero uno Los brownies, los brownies, güey Los brownies, brownies, brownies Es el chocolatín, mira ¿Chocolatín? Ah, ese fue, güey Pingüinín, pingüinín Que te compre una taza de un pingüino ¿Taza de pingüino nada? ¿Vamos a bajar aquí, va? Sí, sí, sí Como quieras, diga el patrón Que diga el patrón Aquí nos vamos a bajar Eh, Starlin Starlin Más despacio o no? Ah, cálmese pa, cálmese pa Eh, güey, nada más que ando bien cansado No habrá chance que una cargadita para allá, nada Eh, güey, ya te he hecho nada ¿Por qué no? Yo no sé, yo soy el patrón, güey Ustedes son los clavos Ustedes son los que... Mira, mira, mira ¿Cómo? Confía en mí, confía en mí No, 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 no quiero confiar No, no, no quiero confiar Ay, a ver Eh, güey ¿Qué pesa, güey? Como reino, ya Qué chulado ser... Eh, Starlin, Starlin Eh, eso no te lo pedí yo Eso no te lo pedí yo Este medio es el combo extra Ah, ese fue un regalo Un regalo de... ¿Para que regrese? ¿Para que subimos la camioneta? La verdad, porque está muy bien Qué chulado Qué chulado Me quiero sentar aquí en esta, en la luz Ey, ey, ¿esa es esa silla? ¡Hasta la silla, pa! ¿Eh? Yo solo lo voy a llevar ¿Quién está en la madre? No está fácil ¿Qué es esto? Los clavos son los que me gustan ¡Ya! No te gustan Espérate, espérate El tomarlo, tomarlo Tú no hagas esfuerzo de nada, pa Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Eh, Starlin Starlin, ¿está? Starlin, ¿está almado? Está... Ey, ¿sabes qué me dio una idea con eso, güey? 24 horas sin hacer un esfuerzo de nada ¿Se explico? Inmóvil, inmóvil, sí ¿No te gusta la idea? De 24 horas sin móvil Sin moverte absolutamente nada Sí, sí, que te ayude O sea, es como alguien de esas personas Está muy agradable ese video, te quiero decir Yo lo quería hacer enyesado Pero está difícil enyesarse, güey Sí, sí, hay chance Sí, 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 sí Lo necesito activo, pues Necesito que esté siempre listo Ey, te estás ordeando con el café Oye, pues está grabado, patrón Yo quiero un... 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 Un macha No, no, mejor un macha no Un macha no Un chai Un chai No, güey, está en su casa ¿Quieres un chai? Todo el día te la paga con el chai ¿Quieres un chai, güey? Yo lo bauticé el chai Y lo puse yo el chai Sí Por eso, porque me... Porque sí implico Porque me gusta el chai Tu parra Oye, oye, yo bueno Vimos ahí un video muy extraño Tú y el chai, ¿no? ¿De novios? Acabo de que... Ah, sí Luego te ponías tú atrás Sí, sí, sí Ey, te estás ordeando vacíso Voy por el café, cabrón Voy por el café del patrón ¿Qué crees un patrón? Un macha chico caliente Un macha chico caliente Una latea chica de Oreo Una latea chica de Oreo ¿Qué va a querer, viejo? Yo creo que... Otra latea chica de Oreo Otra latea chica de Oreo Un rocachino bien dulce, oiga Y otra latea chica de Oreo Otra latea chica de Oreo ¡Saludos! ¿Y usted qué va a querer? Un rocachino ¿Cuántas lateadas llevo bien dulce? Dos Y un rocachino Ese es horrible patrón Yo... ¡Eh, Starlin, Starlin! ¡Te están revelando mucho! No gastes saliva, patrón Tal vez... Ah, bueno, sale Se barra, se barra, se barra Se barra, lo latillamos, lo latillamos Sale Tira, tira, vacha Allá dejaron la puerta abierta del bélico ¿Quién fue ese? ¿Quién fue ese para qué? El macho chico ¿Quién fue? Viejo, usted ya que toma Ahí cierran la puerta ¿Cómo se siente bien? Caliente, caliente el macho Caliente, caliente, caliente Caliente como... Como mi prima La del brando, la prima ¿Eh? ¿Qué le chipa? Le chita de almendra Almendra 10 y 10 Yo lo veo, yo lo veo Cuando trabajas con el papu Tienes que actuar como esto ¿Me explico? ¡Ah! ¡Starlene! ¡Starlene! ¡Es Starlin! ¡Ah, Starlin! ¡Starlin! 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 Tienes que arremadar el patrón ¡No, chale, chale! ¡Starlin! ¿Te explico? ¡Sí, me explico! ¡Yo, chale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Como tú! ¡Starlin! 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 ¡Sí, me explico! 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 Tiene el mismo pelo que tú, mira ¡Ah, le sí, me explico! ¡No, como el niño, así, mira! ¡No, es el padre! ¿Quién tiene el pelo más bonito? Este vato si se pone la camiseta, compa, ¿no? Como ustedes, ¿no? ¡Ey, pero hay que ver quién tiene el pelo más bonito, güey! Yo... ¡No, padre! ¡Dése lo cuida! No puede decir lo que traje acá, aparte, güey. ¿Te explico? No, porque tiene el pelo menos mío, güey. ¿Yo? ¡Parece machaca, la verdad! ¡No, no! Es que depende. Ocupa un corte, güey. Ya, ya, ocupa un corte, ya. Un cortecito y se hace, güey. ¿Nadie me lo quiere pagar? ¿Pagan del niño? ¿Nadie me lo quiere pagar? El cosecito necesita que... ¿Voy a querer? ¿De nada más, güey? ¿De nada más? ¿De cuálesito nos quieren? ¿Serán más famosos los otros? ¿Será que la gente no los quiere, güey? Sí los quieren, sí los quieren. ¿Y por qué no siguen más fuerte, papá? ¿Por qué? ¿Por quién ande, güey? ¿Por qué no? ¿Por qué se puede meter para allá? ¿El no? ¿Me puede desmantar, güey? No, ayúdame, güey. ¡Ay, pensé que el gordo! Tú no sé para qué trabajo uno, pues. Yo traigo para ti. ¡Venga, a ver, venga! ¡Eh, Tarly! ¡Venga, a ver! ¡Yo te ayudo, Tarly! ¡Yo te ayudo! ¡No, no! ¡Ah! ¡Vamos a ver que son mis esclavos, o sea! ¿Qué les podré pedir que hagan? ¿Cuál? Todo este día, este rato van a ser mis esclavos. ¿Qué les pido? ¡Ay, bonito! ¡Qué manchi! ¿Qué fue esa señal? ¡Se, se, me lámme el bigotillo! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, a ver! ¡No, no, no tanto! ¡No están mis esclavos! ¡No están mis esclavos! ¡2023 ya! ¡Esto ni entramos ese año! ¡Ya, hombre! ¡Y vivir el 2023! ¡Ven, cabrón! ¡Contigo y un blon! ¡Oye, Clavito! ¿Vamos al baño o qué? ¿Eh? ¡Vamos al baño! ¡Vamos al baño, Clavito! ¡Vente, vente! ¡Vente! ¡Ahí está! ¡Ahí puede entrar! ¡Vamos, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! Gente, una experiencia muy agradable ser el jefe de esta raza. Mira, ahí viene con el cafecito, disfrutando. Una bella velada. ¡Muchas gracias viejo! ¡Muchas gracias! ¡Muy amable! ¡Muy amable! ¡Un rocachino! ¡Un rocachino! ¡Uno no odiaron un rocachino! ¡Entre clavos también hay jerarquía! ¡Ah! ¡Sí! ¿Hay jerarquía en tu estado? ¡Se chacalearon! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡No pedí! ¡Dijo la doña! ¡No, ya nos falta! ¡Vamos a ver con la raza esta, güey! ¡No pido uno! ¡Sí, no pido uno! ¡El patrón, güey! ¡Oiga! ¿Puedo pido uno? ¡Sí! ¡La neta, no, güey! ¡No, sí! ¡Gárate, cálate, cálate! ¡Vamos a ver, güey! ¡No le pidieron! ¡No, gente! ¡Vamos a ver qué surge más adelantito con este video! ¡Un verga! ¡El de Oreo! ¡Tómetelo todo! ¡El Oreo también! ¡Mmm! ¿Qué te tiene? ¿Cómo la ves, güey? ¿Qué más te podría poner a hacer, güey? ¿Eh? ¿Qué pasó, hombre? ¡Se quedó! ¿No te entiendes? ¡No te entiendes! ¡No te entiendes! ¡No te entiendes! ¡No te entiendes! ¡No es tu día ahora, güey! ¡No es tu día definitivamente, güey! ¿Por qué no le pediste su rocachino, güey? Yo le pedí específicamente que le comprabas un rocachino. ¿Por qué no le pediste su rocachino, güey? ¿Por qué? Ya repetición la repetición. ¿Usted qué va a querer? Un rocachino. ¿Un rocachino? ¿Cuántas raciadas te van a hacer? Dos. ¿Pues no estuvo tan específicamente porque no? ¡Claro que sí, güey! ¡Ahí está en el video! ¡No, no, no! ¡Ahí está en el video, güey! ¡Ey! ¡Ese patroncito! ¡No, hombre, güey! ¿No quiere venirte después de este bando mejor? ¡No! ¡Ah, bueno, pues! ¡Ah! ¿Qué onda que apulineando? ¿Eh? ¡Normal! ¿Locachino normal? ¿Eh? ¡Normal! 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 ¡Sí! ¡Chale! ¡Ay, pero espérate un poco! ¡Estaba entendiendo el negocio! ¡Sí, me voy a elaborar! ¡Ah! ¡Qué chuladita de café, güey, la neta, güey! ¡Una belleza! ¿Te gustó? ¿Te gustó el golletito? ¡Aquí no tiene millazos! ¡Le sacamos un golletito a este, güey! ¡Este! Nada más que me falta, no sé, un masajito de pie, ¿no? ¡Calla! ¿Eh? ¡Calla, está bravo este! ¿No te caería bien? A mí sí, a la neta que a mí sí, ¿verdad? No, tú, ahorita y yo la andamos siempre con... No es que hermedes, no es que hermedes. ¡Manchaste o qué es! ¡Uy, te hago pido, güey! ¡Que nos haga todos! ¿Eh? ¡Que nos haga todos! ¡El marco! ¿Tú qué opinas? ¿Tienes tú, niño? ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Parece que el video es el marco del clavo, ¿no? ¡No, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que alguien te ayude! ¡Que alguien te ayude! ¡Que alguien te ayude! ¡Que alguien te ayude! Mira, lo voy a subir a la mesa, no hay pedo. ¡No, en la mesa no! ¡Starlene! 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 ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Se los tapa! ¡Se los tapa! ¡Tan feo! ¿Qué te lo sabes, güey? ¡Tálego, man! ¡Tálego Periquur, viejo! ¡Algo limpio! ¡Oh, qué hongo, padre! ¡Shee! ¡Mmm! ¡Yeah! ¡Upa! ¡La raza, la raza, la raza! ¡Oh! ¡Huele rico con! ¡Tállale, detállale, detállale bien! ¡Este dedito que fue al mercado! ¡Este dedito que fue a la tienda! ¡Este fue unos cafés! ¡Y este fue a chingar a su! ¡Se agravó, te agravó! ¡Se agravó, se agravó! ¡Se agravó, se agravó! ¡Tállale, detállale, ustedes no oiga nada! ¡Ah! ¡Me hace masaje! ¡Halo bien, hálo bien, hálo bien! ¡Tú lo hagas a la mala! ¡No, me lo está aplaudiendo el pie! ¡Anda bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Anda bien arduino! ¡No, tiene, tiene! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Cómo se suelen los pies que yo nunca suelo a los pies? ¡Que lo chupe! ¡Que lo chupe! ¡Que lo chupe! ¡Que lo chupe a alguien más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, eso yo estoy muy manchadito! ¡Luego, luego un video de retos! ¡Luego un video de retos! ¿Qué? ¿Sí? ¿Te gusta? ¡Me encanta, me encanta, sí! ¿Te encanta? ¿Alguien más? No te lo vas a tronar, yo te lo voy a tronar ¿Te gusta? ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Aaah! 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 ¡El gordo, wey! ¡No quiso el gordo, wey! ¡Eh, wey! ¡No, no, no, no! ¿Sabes qué, wey? A mí no me gusta que me tronen los dedos, pero... ¡Ya te los troné! ¡Aaah! 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 ¡No, dámelo tú! ¡Tú eres el esclavo! ¡Dale! ¡Que te lo de, que te lo veas! ¡Eh! ¡Pues siempre estás poniendo! ¡Mira! ¡Pero que se vea bigote con bigote! ¡Ah! ¡Bigote con bigote! ¡Eh! ¡Bigote con barba! ¡Bigote con barba! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Aca, dulce te lo voy a dar! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡El chiste chingar! ¡Pues no puede hacerlo bien! ¿En la frente o qué? ¡Dalo, hazlo en la frente, hazlo! ¿Aah! ¿Qué? ¡Lo que le da en la boca! ¡Eh! ¡Eh! ¡Starlene! ¡Aquira! ¡Ey! ¡Llénalo de besos! ¡Lléname de besos y caricia mustias! ¿Qué quiere mover ese, güey? ¡Ah! ¡Quiero vestir la boca, pa! ¿Te atendemos bien o no? ¡Ey! Una buena atención, la verdad. Muy satisfecho. Muy satisfecho con la atención aquí de los plebes, los jetones, si cumplen. A ver, aquí estamos... Entendemos tarde o temprano, pero... ¡Seguro! ¡Cumplimos, pa! ¡Cumplimos, cumplimos! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Tómale el café! ¡Tómale el café, güey, para que te aliviane! ¡Eh! ¡No, no! ¡Sí! ¡Yo estoy tomando el café! ¿Patrón? ¿Dónde? ¿Cómo se le dice en aquellos tiempos al jefe? ¿Cómo le dicen? ¿Patrón? ¿Cómo le dicen? ¡Papito! ¡Ahora quiero que me digan papito! ¡Papito! ¡Papi, papi! ¿Puedo agarrarme las manos? ¡Sí! ¡Pero primero huéletela! ¡Mmm! ¡Papito! 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 ¡Muy amable! ¡Muy amable! ¡Muy amable! ¡Ego el tucate! ¡Ya cuidando el carro! ¡Vale! ¡Esa melodía me gusta! ¡No habrá oportunidad de que bailes conmigo! ¡Ah, ya! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Papito! ¡Ya, por favor! ¡Papito! ¡Papit! 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 ¿Por qué no traigamos foco? ¿Cuántos brandillos se necesitan para cambiar un foco? Nada más 1, sí. para cambiar uno para cambiar un chingo de focos varios de focos a la vez hay que cambiar los focos del pino del canal 3 vamos a cambiarlo vamos a cambiar los te invito vamos llegando y pues toca pasar al baño todos se vienen haciendo de la pipí y yo de la popó así que pasen ustedes primero los listos a pasar a la residencia sale falló aquí el sistema aquí con el niño que más el primero padre bienvenidos y tenemos una bestia indomable pues marco marco estar lean estar lean no pasará la raza y ya todo el team jetón entró al baño y voy a aventarme un si me explico que es eso ya se hizo padres tiramos ahí un topito pero una limpiadita no me caería mal pues si me explico así quedó un olorcito ahí medio como te puedo decir quién se lo va a aventar a ver monedita disparejo disparejo que hay un beneficio aquí extra pues una luz güey está fallando aquí el sistema maldita disparejo 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 también yo fui por los cafés hay que sacar hay que sacar todo y en la rajita esa no la puedo poner pero en la rajita bien que feo pesta voy porque hay que escoger hombre laируga 아닙 segura échale el cloro échale primero le quito la mierda que dejarte pegada eh starley no digas sale 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 y limpia viene viene y para sale sale sales sale sale sal Sale, 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 sale Ay, huele, huele, que me duele perdida Algo bien, algo bien, está haciendo un mal trabajo Ahora sí, huele Ah, qué locura Sale Relevo, relevo, huele Hay unos trapitos allá arriba, huele Nomás le puedes hacer una pasadita a toda la taza, huele, me quede bien Allá no me va a faltar tallarla de arriba y el pillón de 300 Sí, 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 para que quede clean, bebé A ver, déjame la hoja, hermano La hojita de mano Sale, 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 sale ¿Qué? Es tazista Ya no me sepa, ya no limpió, que no era Ahí está, ahí está, ahí está Con él se hace, viejo Tranquilo, tranquilo, todo bien Está caidondito, dice nada de eso Bueno, gente, pues ahí quedó este gran video Este gran video que grabamos Se me hace que quedó muy agradable A mí me gustó Te decimos pasar una buena tarde A mí me gustó, fue una agradable tarde Una excelente tarde la que pasamos juntos ¿Cómo te pareció? ¿Se compró el baile o no? Yo sí Mira, te vamos a poner No quiero ser muy estricto, ni muy machado Para que veas que nosotros somos legales Compraste, cobraste, perdón Medio tiempo de tu 24 horas Sí, sí, sí Si este video llega a 15 mil likes Te hacemos una segunda parte Haciendo esclavos Vámonos, vámonos No, no, no Yo te propongo algo Es tú, legales Esto está legales 15 mil likes Espérame 15 mil likes Como eso es otra parte Y nosotros somos una parte Falta la otra parte de los integrantes también Exacto Ahí es tóxico Me agrada Me agrada Marla de la rocha Sí, sí, sí Sí, sí La moto Vayan y vean ese video Por cierto Es el video donde están mostrando La varia racita La motito esa Y bueno Me despido entonces de este video Yo soy el niño Chou Yo soy su compa Más cogetón Yo soy el chef Su compa Ñico Ñico Su compa rayita Y esto fue todo Sale ¡Gracias!